Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Ahí te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jurón junto a tu cama Si un día sientes frío en tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se distreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si tú estás muy ocupada con tus cosas Y perdóname si algo te interrumpí Hoy enviándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jurón junto a tu cama Si un día sientes frío en tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se distreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta No te morderás si escondes mi tarjeta No te morderás si escondes mi tarjeta